Yo voy a comerte ya a la hora de la cena Olvídate de esa baba Conmigo te puedes desquitar Quédate tranquila Soy dueño de lo mío La que ya avisó Pasa lo que me tocó Mami, los dueños ya dios realidad No, no, rea No, 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 no Pasa lo que me tocó Mami, los dueños ya dios Ya, 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 ya Nunca deciré